Oye, Malinche, pregúntale al emperador Moctezuma si ya nos va a dar el oro. ¡Cáigase con el cash! ¡Chinga tu man! ¿Qué dijo? Dice que no. ¡Joder! Bueno, ahora pregúntale si ya destruyó a sus falsos dioses. ¡Que tal cuate! ¡Ya! ¡Fuiche caca! ¡Chinga tu man! ¿Qué dijo? Dice que no. ¡Joder! ¡Dile que le ordeno que deje de hacer esos abominables sacrificios humanos! ¡Ya no, cataplum de güeyes! ¡Chinga tu man! ¿Qué dijo? Dice que no. Este güey en todo me lleva al contrario. Ya sé. Pregúntale, por favor, que a qué equipo le va. ¿Qué fue Choguta? ¡Guauquil Corobis! Dice que le va a las águilas. ¿A las águilas? Las águilas. ¡Sí! ¡Ah! 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 Vamos a arreglar una cosa con la quiniela del próximo sábado, mira. No cabe dudas, son el uno para el otro. ¡Ah! Mi querida Lola, estamos viviendo una nueva era en la televisión mexicana. Así es. Hoy en día ya es común ver a los actores y conductores de una televisora a la otra, de un país al otro, ¿no? Así es. Pero, sin embargo, a muchos artistas les surge la duda de irse o no. Es correcto. Sí. Y para ayudar a los famosos a que no se arrepientan de irse, de quedarse o lo que sea, vamos a hacerte un test para descubrir cuál es la mejor opción. Si en la Jusco o San Ángel, ¿ok? ¡Ah! ¿Estás lista? A ver. ¿Estás lista? A ver. Un aspecto muy importante para el bienestar en el trabajo, por supuesto, es la alimentación, ¿no? Así que el primer punto es la oferta gastronómica. Correcto. ¿Qué es mejor? ¿Las quesadillas del camioncito de la Jusco o los tacos de guisado de la combi aquí de San Ángel? Digo, porque el nivel de garnacha que maneja cada empresa es importantísimo para tomar una decisión tan seria como saber dónde trabajar, ¿no? Muy bien. Diré que las quesadillas porque no tengo que pedir carne. Y como soy vegetariana, las quesadillas del ajusco. Incorrecto. ¿De vas? No, no sé. Ok. Va. Vamos con el siguiente punto. Fíjate muy bien. ¿Quién tiene los mejores camerinos? ¿El ajusco o San Ángel? Yo, la verdad, no puedo opinar eso porque no conozco a los camerinos de la Jusco. Y los de San Ángel tampoco, ¿no? Porque somos un programa de escasos recursos. Yo me cambio aquí atrasito. Pero tú sí dinos, ¿cuáles son los mejores camerinos? Por el reality show, los camerinos mejores allá, pero hay hermosos camerinos aquí, teatro. Ya dijo allá, ni modo, ya vamos 2-0, vamos 2-0. Ok, siguiente pregunta. Correcto. ¿Quién de estas personas da mejor las noticias? Eso es un test nada más, hombre. Igual nos sirve hasta a nosotros a ver qué hacemos. Me están ahorcando. Elige uno, no pasa nada. Ok, venís. Ok, 2-1, estamos emparejando. Sí, aunque yo opino que para mí Javier se ve guapísimo con ese bigote, la verdad. Eso lo dije o lo pensé? No, lo dijiste. Ay, en voz alta. Bueno, siguiente pregunta, concéntrate muy bien. Ok. ¿A quién de estos dos se les entiende más cuando habla?